¿Qué es lo que estás contando, Gloria? Como para ir redondeando, comentabas que vuelve a trasplante. Muy probable, sí. Sí, ya me dieron la noticia en febrero. ¿Y esto sucede porque el organismo, digamos, tiene un ciclo o es normal que suceda esto? Tiene un ciclo, sí, sí, tiene un ciclo. Pero, gracias a Dios, hay tres donantes más todavía. Sí, sí, tiene. Tiene para regalar, le dijo el médico. O sea que hay mucho Brian y su juventud también ayuda, ¿no? Sí, sí. De la empuje, de las ganas de... Sí, él es muy positivo. Él es un chico muy positivo. A todo esto que ha crecido con tantas cirugías, tantas, ¿qué tipo de persona es, Banaña? Bueno, se lo pregunto a una mamá que es obvio, pero... No, 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 pero... Él lo conoce todo el pueblo. Todo el pueblo lo conoce, él tiene todos amigos, todos son hermanos, todos son primos, todos... No, es divino. No es porque sea mi hijo. No, no, por supuesto. Es divino. Tengo mis dos hijos un... Un sol. Sí, yo no tengo nada que decir. Entre ellos muy unidos. Sí, pues como todos hermanos, porque hay una discusión que por el auto... Es que si no, no serían hermanos, Gloria. Pero, no, son muy unidos, sí. Adrián sufre horror, sufre mucho por su hermano. Es muy sensible, Adrián. Y que seguramente se ha criado en ese ambiente donde, viste que todo en la vida enseña y todo tiene un para qué. Yo he aprendido a preguntarme, a veces más que el por qué, para qué. Y es tan amplio el para qué, que terminás diciéndonos, ¿con cuál respuesta me quedo? Y te terminás quedando con todas, porque todo tiene un para qué en la vida. Sí. Yo te vuelvo a repetir, yo soy una bendecida. Nosotros, yo no me quejo de los problemas que he tenido. Los he sacado, los he luchado a la par de mi hijo. Hemos luchado. Y se puede, se puede, se puede. Y así como vos dijiste recién, uno se queja a veces de lo uno, yo misma. Pero a mí me quejo de lo mío. Y no miro al lado, que hay cosas peores. Porque mi hijo es un problema. Hay solución. Exacto. Tiene solución. Exacto. ¿Me entiendes? Siempre cuando hay unión, fe, se sale. Que hermoso mensaje. Se sale, se sale. Yo te digo que la hemos pasado, porque yo puedo mentirme yo. Hasta me diagnosticaron leucemia. Con él es enfermo. Entonces, y acá estamos. La fue en nueve montañas. Sí, totalmente. Yo a mi hijo lo llevé hasta el Garrahan. A consultar, a preguntar, médico, con extranjero. Todo. Y me dijeron que estaban muy buenas manos en Córdoba y seguía ahí. Si no estaría en Buenos Aires. Pero se puede, Gustavo, se puede. Teniendo fe y también no seamos egoístas. Porque, te vuelvo a repetir, mi hijo es un problema. Que tiene solución. Que se sale. Hay que pasar el momento. Sí. No es fácil. Pero hay cosas peores que mi hijo. Mi hijo no está postrado, ni mi hijo. Mi hijo hace vida normal. ¿Cómo te digo? No, yo soy feliz. Bueno, y eso es muy importante. Si te ven feliz a vos, que sos el motor junto a tu esposo. Nosotros somos muy felices. Bueno, me alegro muchísimo. Tengo una familia divina que Dios me dio. Y agradecida de Dios. Así debe ser. Sí, de la vida. Gloria, estamos llegando al final, como te decía. Y hay una partecita de este programa. Y no te asustes, porque sé que estabas nerviosa. Muy. Pero te sentiste cómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me alegro mucho también. Yo te invito a que bajemos. Y en esa primera fila hay dos silloncitos también, dos butacas que están libres. Pero nos vamos a sentar ahí y charlamos un poquito más, ¿te parece? Bueno. Vamos. Adelante. Llegamos a la etapa final de este perfil, en primera fila. Este programa que Cooperativa Eléctrica y Activa Contenidos han formulado y han querido poner al aire para destacar y resaltar historias de vida como la tuya, muy intensa, y que todas, gracias a Dios, tienen un final feliz. Sí. Entonces, en este momento me gustaría que vos, Gloria Cornejo, le hables a esa Gloria Cornejo que estaba ahí arriba y que relató esta intensa vida y que nos ha dejado una enseñanza para la propia nuestra. Y ahora, ¿qué le dirías a esa Gloria, qué querés que, qué le expresarías, cambiar algo, mejorar algo, estás conforme, ahí está ella. Que siga, que todo se puede, que nada es imposible en esta vida, y más por un hijo, hay que seguir luchando. Y bueno, Dios sabrá por qué me eligió, y voy a salir hasta el último día de mi vida, no mis hijos. Por mis hijos doy la vida, por ustedes dos hijos, los amo, Adrián y Brian. No, no tengo más nada que decir. No es poco lo que has dicho, Gloria. Emocionás. Sí. Yo quiero agradecerte tu presencia en este perfil. Y sentiste orgullosa. Muy orgullosa. Estoy orgullosa de mis hijos también. Y claro que sí. Mi familia, la amo. Y quiero agradecer también a mi familia, a mis hermanas que han estado conmigo, no me abandonaron nunca, mi madre. Todo aquel que oró por mi hijo, por una oración que lo han puesto, agradecida totalmente. Y así va a seguir siendo. A mis vecinos y a todos. Va a seguir siendo así. Sí. Hay un regalo que queremos hacerte, así que le voy a pedir, si me lo pueden alcanzar. Es simple, pero es un regalo que desde Cooperativa Eléctrica y Activa Contenido queremos entregarte, porque has hecho un aporte muy lindo en este programa, igual que los invitados que han venido anterior a vos, porque este mensaje seguramente le va a llevar esperanza y le va a cambiar la vida a mucha gente. Sí, se puede. Que por ahí está desesperanzada, ¿no? No, por favor. Nunca. Nunca hay que entregarse. Muy bien. Jamás. Jamás, porque Dios no nos abandona. Y pase lo que pase, yo siempre pongo todo en manos de Dios. Que se haga la voluntad de Él. Hasta te digo, vi sufrir tanto a mi hijo y llegué a pedirle a Dios que si lo tenía que llevar, se lo llevara. Indudablemente es para estar aquí todavía. Porque no lo quería ver sufrir. Y yo aceptaba la decisión de Dios. Lo llegué a pedir. Y eso habla muy bien de vos, Gloria. Muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarme. ¿Querés que íbamos saliendo? Bueno. Gracias. 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 Gracias.